El papel que tiene el oso andino como un elemento importante en el hábitat está más allá de su de su potencialidad como dispersor de semillas y está mucho más o es mucho más trascendente en esa función importante que tiene de proteger o de tener bajo su cuidado a una cantidad impresionante de fauna silvestre asociada. En algunos de los estudios que hemos adelantado para la empresa de acueducto de Bogotá hemos registrado más o menos unos 43 mamíferos diferentes y unas 45 o 47 especies de aves distintas que están ocupando el mismo hábitat. Esto se debe básicamente a que el espacio que usa el oso es muy grande unas 40 mil hectáreas, 34 mil hectáreas que indudablemente permite que haya una gran cantidad de fauna que lo acompaña, que comparte con el hábitat por lo que nosotros decimos que si protegemos el oso andino vamos a proteger toda la fauna asociada. Sin pensar en animales que no pueden ser identificados a partir de imágenes de cámara trampa pero sí animales que pueden ser mostrados, por ejemplo ratones y murciélagos que si bien los registramos en la cámara no podemos saber a qué especie pertenece y sin contar los insectos por ejemplo que son fundamentales en lo que tiene que ver con procesos de polinización que son trascendentes para los cultivos y para los servicios ambientales ecosistémicos. En esa medida el oso andino se convierte en una especie sombrilla, por eso la llamamos sombrilla porque protege todas las especies que están alrededor de él o en su mismo hábitat lo que nos da una doble ganancia, es decir, el hecho de que yo soy guardián del oso nos lleva a que yo soy guardián de una fauna silvestre que acompaña a esa especie tan importante para nosotros. ¿Por qué el oso? Porque es el segundo mamífero más grande de América Latina, porque tiene un hábitat muy grande y porque está acompañado de un sinnúmero de especies animales fundamentales en lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos de los bosques que habita, que por otro lado tiene que ver con esa diferenciación de hábitat en los pisos altitudinales, haciendo que si bien el hábitat es muy grande, también es muy variado, lo que hace que la variación de fauna acompañante sea mucho más grande de lo que pensamos nosotros actualmente. Entonces, los invitamos muy cordialmente a que se hagan guardianes del oso, a que compartan con nosotros la obligación que tenemos como ciudadanos colombianos de proteger la fauna silvestre amenazada y que vayamos juntos en esta barca que a la final es la única que tenemos y la que nos permite gozar del agua dulce, el aire puro, las frutas de buena calidad, que son básicamente los servicios ecosistémicos asociados a la conservación del oso. Soy Daniel Rodríguez de la Fundación WI y soy guardián del oso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.